Esta comisaría de la mujer número 198 dedicada al legado de María Janet Juárez Herrera, destacada líder comunitario y dirigente sindical originaria de Nagarote. Participó en la Cruzada Nacional de Alfabetización, Héroes y Mártires por la Liberación de Nicaragua, acción impulsada por nuestro gobierno revolucionario, alfabetizando en la comunidad de Boquerón del municipio de Nagarote. En el año 1987 inicia sus labores en el Ministerio de Salud MinSA. Con la inauguración de esta comisaría el mensaje es seguir contribuyendo a la prevención de la violencia en contra de las mujeres. Además los habitantes consideran un honor rendirle un homenaje a la líder sindical al ponerle su nombre. Estemos comprometidos a trabajar intensamente desde nuestros hogares, familias y comunidades para cambiar conductas y comportamientos culturales que generan violencia. No más femicidios, no más violencia. Ahora las mujeres de los brasileños tienen la oportunidad de acceder a la justicia con prontitud, pero es importante que interpongan la denuncia ante un hecho de violencia. Y le dará a las mujeres sobre todas las cosas, vengamos a interponer esa denuncia, si eres maltratada, con violencia, porque nadie tiene derecho de ejercer violencia sobre nadie. Las comisarías de la mujer en todo el país es parte de una política de gobierno que procura la defensa de los derechos de las mujeres, sobre todo la prevención de la violencia y el respeto a sus vidas. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!